Arranca los competidores de la cuarta en Santa Anita Par, antesala el Pick Six, saltar rápidamente por el centro de la cancha, el ejemplar Bela Bela, tomar la punta, ataca más afuera, All Horse, se acomoda en el segundo, en el tercero Muffy, allá tiene problemas su jinete de casi rueda, en el tercero viene pasando ahora Justick, en el cuarto se queda Muffy, en el quinto Close and Remar, luego trata de movilizarse la yegua Jerwan Dern, mientras que la número seis la yegua Nadep se ha quedado en la última con lo colocación, Bela Bela está en la punta en 23-4, el primer cuarto de milla, All Horse está en el segundo lugar, en el tercero por la baranda aparece Muffy con muchos problemas, en el cuarto Justick, en el quinto intenta movilizarse por la parte, está en la Close and Remar, en el sexto por la baranda la yegua Jerwan Dern, mientras que la número seis Nadep continúa en la última colocación, en la recta de enfrente se mantiene en punta la yegua Bela Bela con Flavien Pratt, trae ventaja de un cuerpo claro sobre All Horse que está en el segundo, en el tercero aparece Muffy, en el cuarto Justick, en el quinto Close and Remar, en el sexto por la baranda se acerca Jerwan Dern, y continúa la número seis la yegua Nadep en la última colocación, 48-2 la media milla, Bela Bela con Flavien Pratt mantiene el primer lugar, sigue en el segundo All Horse, en el tercero Muffy trata de acercarse con problemas su jinete, en el cuarto Justick, al quinto mejora por la parte externa la yegua Nadep, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Park, Bela Bela está adelante, la presión de Muffy para el segundo y trata de colarse la número tres por la baranda, se defiende en la punta Bela Bela, insiste para el segundo Muffy, Muffy contra la puntera que está crecida y viene volando el seis, la yegua Nadep, pero parece tarde, alejar el cuatro, ganó Bela Bela, el número cuatro, en el segundo Muffy, tercero Justick, cuarto para Nadep. ¡Gracias!